¡Qué bueno, ¿eh? ¡Ja! ¡Está rico, mía! ¡Ok! ¡Ay, que te roba la cuchara, Diana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se está más abandonado ya ¡Ay qué susto! ¿Qué hace la foto de Laio? No está mal, ¿no? Está bueno ¿Para allá? ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Yo me voy a poder comer! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Ya no vais a beber más mierda de esa! ¡Caducao! ¡Ay! ¡Está caducao! ¡Más alegre! ¿Dónde habéis sacado esa botella? ¡Estaba caducao! ¡Caducao! ¡Una mierda! ¡Es curao! ¡Curao! 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 ¡No le quiero aquí! ¡Qué radio tiene grabado! Me alegro que no haya salido así bien ¡Caducao! Malas perdices iba a hacer ¡Eso no se podrá ni grabar! ¿Por qué? ¡No tiene grabado! ¡Yo no quiero! ¡Porque si pone curado! ¡Curado! ¡Como el jamón! ¡Está picado! ¡Está picado! ¡Está picado! ¿Tú has visto cómo está la etiqueta? ¡Está de coloría la etiqueta! ¿Y eso qué tiene que ver? ¡Porque es viejo! ¡Pero al fin de abril! ¡Has estado! ¡Hombre! 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 ¡Un trago, un trago entero! No, no... ¡Está enmoja los morricos! ¡Eso no vale! ¿Qué? ¿Qué? ¡Es curado, eh? ¡Es curado, eh! ¡Hocía! ¡Qué curado verdad! Escúchame, ¡cállate! ¡No bebas! ¡Que eso es alcohol puro! ¡Vama! ¡Hocía! ¡Que se emborracha hoy la entera! ¿No bebas! ¿Será que lo prueben acá? ¡Que no lo prueben! ¡Que es alcohol, solo! ¡Solo es alcohol! A perdir la burbuja Yo lo he dicho, Juan, ¿por qué me estás quitando esto o esta? Nada, pues la hoja de reclamación es... Claro, la hoja de reclamación es... ¿Brut? Por eso se llama Brut Reserva ¿Por qué es Brut? ¿Es Brut? ¡Brut Reserva! Bueno, Vaquer, sentéis la vela, brindamos con agua... ¿Cómo lo hacemos? Él subió a un sitio de calor y ha venido una botella podrida ¡Qué risa! ¡Madre mía! ¿Te vas a acordar toda la vida a los 28 años? ¿Una botella podrida? A ver, ¿qué grano reserva? ¿Eh? ¿Pero qué? ¿A ver si te pisas tus sellos? ¿Una botella? ¿Una botella? ¿Una botella? ¡Hostia! ¡Asegura las víbulas! ¡Seamos! ¡Feliz! ¡Seamos! ¡Seamos! ¡Todos! ¡Un gran! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Vamos! 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 ¡Reparte la mejor parte! ¡Yani! ¡Martín! ¡Y deja por ti! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Sí! ¡Ay, empotente! ¡Hombre, no! ¡Eso ya! ¡Esa! ¡La tarta sí que está pura, de verdad! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Uy! ¡Venga, vamos a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Uuu! ¡De parte de Rihanna! ¡Para mi primita! ¡Que conste que la has escrito ya sola, eh! ¡Uy! ¡Nadie le ha dicho nada! ¡Madre mía! ¡Muchas veces! ¡Gracias! ¡Que te gusta! ¡Que bien huele! ¡Gracias! ¡Toma! ¡Hadle una foto al grupo! ¡Mira lo que le he dado! ¡Es un perfume! ¡Una mierda! ¡Sí! ¡Mierda! ¡Bruh! ¡Bruh Reserva! ¡Pone aquí! ¡Bruh! 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 Voy a poner de dos en dos así! ¿Eso a qué huele? ¿Se cumple? ¿Mucho? ¡Mucho! ¡Madre mía! ¡No veo la pena! ¡Oh! ¡Que te estás hablando! ¡Y todo el chaval en directo! ¡Bruh! 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 ¡Bruh!